Bueno, los ejercicios de coherencia se hacen al margen del efecto electoral que vayan a tener. Es decir, yo creo que mantener como un principio la palabrada. Y yo creo que eso vale para todos los aspectos de la política y que se echa mucho de menos en general. Entonces, me parece que tiene mucho valor por eso, más allá de los efectos que produzca. Hay muchas veces que los ejercicios de coherencia no traen consigo ninguna recompensa. Yo diría que la mayoría de las veces los ejercicios de coherencia no pagan, ¿no? Pero a largo plazo sí. Y me parece que la forma de construir una fuerza política distinta siempre, ¿no? Que no se adapte a la forma de la política profesionalizada. Es plantearse que los compromisos hay que cumplirlos siempre. Y que las limitaciones éticas son muy importantes políticamente. No son cualquier cosa. La limitación de mandato, de salario, la revocabilidad de los cargos públicos. Son vacunas democráticas contra el cierto desapego, ¿no? Que hay por parte, no digo ya de la población hacia los políticos, sino de los políticos hacia la población, ¿no? Claro, ahora viene el reto que tenemos como organización. Es decir, lo importante es el proyecto y no las personas. Ni Kichi ni yo somos el proyecto. El proyecto son muchas personas más, miles de militantes y de activistas, que además comparten con esta tierra una historia de lucha por su interés y por sus derechos, que defienden las mayorías sociales. Es decir, cuando miramos a largo plazo, las personas importamos menos. Y los procesos históricos y de cambio real se producen cuando son anónimos, no cuando hay necesariamente personas con nombre y apellido que sobre sus espaldas recae todo. Eso debilita un proyecto. Porque si solo se depende de una persona, si esa persona se vende, el proyecto acaba. Si esa persona se cansa, el proyecto acaba. Si esa persona se corrompe, el proyecto acaba. Entonces, hacer de los proyectos, proyectos más colectivos, transitar hacia eso. Nosotros que venimos de un proceso en realidad muy personalista, que fue el de Podemos, ¿no? Entonces, digamos, despodemizarnos en ese sentido y empezar a hacer un proyecto más colectivo y de más largo aliento, el gran reto que tenemos como organización.